Don Antonio Fonseca Don Antonio Fonseca Discutió con un mesero Que una patrulla pidió Esto es lo que yo no entiendo Hubo una concentración Tal vez fue una coincidencia Tal vez fue una ejecución Y entonces posta la herida No dirán que vienen damas Aquella voz suplicante Se apagó por las metrallas Y en unos cuantos segundos La iba a seguir su cuñada Le dice el doctor al pollo Debes usar la metralla No ves que estamos sitiados Hay que morir en la raya El pollo no reaccionó Y lo tumbaron las balas Cerca de trescientas balas Tenía su carro blindado Pero ninguna pasó Trabajo garantizado Pero al salir por su esposa Las balas lo acribillaron Allá por el mes de junio Le habían matado a mi hermano Él mató a dos policías Seguro querían vengarlo El cuerno se le trabó Y así lograron matarlo Dijeron que eran vendidos Por eso los remataron Les quitaron sus alajas Y dinero americano El dinero es lo de menos Porque van a seguir bastos ¡Voga! 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 Gracias por ver el video